Desde el Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Emprendimiento, os ha impulsado la creación de una unidad de protección de la innovación y la propiedad intelectual. Forma parte del plan que ya hemos anunciado, de un plan para 2024-2027, impulsado desde aquí con cerca de 3 millones de euros relacionado con el plan TECUE y que ya nos permite contratar personal técnico especializado, que junto con Vanessa va a permitir la puesta en marcha de esta unidad y el desarrollo de su funcionamiento. Se va además a explicar y a presentar una página web que funciona desde el día de hoy. También vamos a tener una sede física en el edificio I+, de Masí, en la calle Espejo. E igualmente se podrán dar atención tanto un teléfono como un correo electrónico para atender todas las consultas y solicitudes que se realicen a través de la comunidad universitaria. Cuestiones vinculadas, por ejemplo, a derechos de autor, a innovaciones vinculadas a inteligencia artificial, igualmente modelos de utilidad, abstenciones vegetales, productos fitosanitarios, marca, diseño... Todas estas nuevas cuestiones vinculadas a la protección de la innovación van a ser tratadas, van a ser asesoradas por esta nueva unidad. La idea de crear esta unidad es esa idea de ventanilla única en la cual tenga ese interlocutor que luego, coordinándose con el resto de servicios, puede dar un servicio integral y especializado. Y luego esta idea también de una entidad, de una unidad que haga una asesoría integral, en el sentido de que realmente se estudian los casos en toda su entidad para poder potenciar todo ese capital humano y ese capital científico en todos los ámbitos que tenemos en la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca es probablemente la universidad que más retorno tiene dentro de Castilla y León, pero que se tiene que potenciar. Y viene teniendo unos ingresos anuales por explotación de derechos de propiedad industrial e intelectual en torno a 150.000 euros, pero eso hay que potenciarlo.